Ae, Papa Upa Venaba por verte, doy pena porque te vi Venaré por no tenerte y nunca seré feliz Ae, Papa Upa Ya no lo agiten porque el guardia no quiere Ae, Papa Upa Papa Upa no le dejo la camilla Ae, Papa Upa Papa Upa por tu madre que se muere Ae, Papa Upa Ya yo no sé lo que hago Tengo un solo pensamiento Un clavo saca otro clavo O los dos se quedan dentro Ae, Papa Upa 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 Perdónala Oye, Salome, perdónala Ay, perdónala Perdónala, Salome Ella no sabe lo que es querer Música Ay, perdónala 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 Música Pobre, pobrecita de tu amada Ay, perdónala Perdónala Salome, mala suerte Es tu hombre Ay, perdónala 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 Perdónala, Salome Ay, perdónala Para que ella no te deje de querer Ay, perdónala Música 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 Música